3-2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y cerramos la primera ronda de emparejamientos con otra revancha por los famosos Dave Zappelli, Viviana Michelle, la cazadora y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería y Anapan. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Hubo problemas el vaquero al salir de la plataforma Llegó por el medio uno de los parales que se abren pero ya se recupera a toda velocidad El orgullo de Buenavista en Durango El orgullo de Dallas, Texas Aquí está el vaquero ¿Dónde está la gente de Texas? ¿Dónde está mi gente de Texas? San Antonio, Houston, Galveston, El Paso, Brownsville, McAllen y los dos Laredos todos vibrando con hexatlón Vaya manera de recuperarse la del guerrero, la del vaquero Ya le va a chocar la mano a Anaparra y sale a toda velocidad Se tira de cabeza el vaquero Ya llega Dave Zappelli Concentrada y enfocada la cazadora, se lanza de cabeza Sale primero La cazadora Viviana Michelle, se recuperó Superó a Anaparra Ritmo impresionante de la cazadora Casi se cae Anaparra, se agarra del diamante Y sigue su trayecto Ya está en la rastrera la colombiana de Boston Sacó ventaja considerable Viviana Michelle Increíble el ritmo Se recuperó la cazadora y le está sacando varios metros de diferencia A Anaparra Importante al momento de enfrentar a Anaparra Porque Anaparra tiene la puntería Lo ha demostrado, es letal en esta área En momentos de definición Y hoy la puntería la puede ayudar mucho Siendo el baloncesto su pasión Uno para Viviana Comienza a lanzar Anaparra Falla Dale, dale Ana Dale Ana Ya hace el ajuste Comienza a lanzar Anaparra Agarra dos Falla Ana Muy bien, vámonos Regresa Viviana Michelle Dominando el balón con los pies también Respira, suérate Aquí está la jugadora de fútbol profesional mexicana Estamos cerrando la primera ronda de embarcamientos Derriba Viviana Le quedan tres a Viviana Le quedan dos a Viviana Ya derribó uno a Anaparra Falla Ana Vamos Vivi, vamos Vamos Vivi Lira y enfoca, venga, vamos Ana Tú lo tienes Eso es, eso es Derriba Anaparra Le quedan cuatro Viene Viviana por la victoria Derriba Anaparra que se recupera Derriba a Viviana hasta una de la victoria Falla Viviana Se tiene que apurar Anaparra Viene Viviana por la victoria Y por el empate Lanza Viviana Falla Eso, venga Ana Falla Ana Acelera Vivi Falla Ana, le quedan trece Falla Viviana Le queda solamente uno a Viviana Falla Dale, dale Ana Vuelve la cazadora Falla Le quedan dos a Anaparra Se le está complicando a Viviana Michelle Porque ahora el esférico se fue muy lejos Viene Ana Parra Respira Ana Parra Aquí está la colombiana que lo quiere ganar Falla Ana Regresa Viviana a toda velocidad Viviana por la victoria Y Viviana Michelle Pone el empate en la pizarra Tres a tres Y lo celebra jugando béisbol Con Dave Zappel Se empata el marcador Y así cerramos la primera ronda De emparejamientos Y así cerramos la segunda ronda